Y bueno, pues parece que sí, se va a confirmar la salida de Leonardo del Paris Saint Germain y es que se lo tiene más que merecido y encima se va a ir con una sanción a cuestas con lo cual no va a poder obviamente dirigir a ningún otro equipo, dirigir en el plano deportivo el asunto es que ayer Eduardo Inda comentaba en el chiringuito que incluso se había pensado en su sustituto y además un sustituto español que tiene muy buen nombre en Europa que sin embargo no funcionó muy bien en la Roma y que se llama Monchi Monchi ha estado toda la vida vinculado al Sevilla, sabéis que una de las piezas clave en los buenos éxitos del Sevilla es precisamente Monchi que ha ejercido durante un montón de años ejerció de hecho antes de marcharse a la Roma como director deportivo del Sevilla creo que le puso en las mejores posiciones, tuvo a los mejores jugadores, descubrió a un montón de talentos y bueno pues luego marchó a la Roma, no tuvo tanta suerte y al final se volvió a Sevilla y ahora parece que suena para el Paris Saint Germain, desde luego como director deportivo es bastante más serio y respetable que Leonardo que es básicamente un exhibicionista en el aspecto deportivo veremos a ver desde luego donde acaba Leonardo porque parece que Alkelaifi en un principio no va a dejar la presidencia del Paris Saint Germain, veremos a ver qué ocurre porque esto es decisión del Emir de Qatar, lógicamente no es de Alkelaifi así que bueno veremos a ver qué ocurre pero en este sentido yo personalmente creo que Leonardo lo va a tener ya muy complicado por la forma que se ha granjeado como director deportivo en el Paris Saint Germain muy exótico, muy histriónico pero desde luego a nivel deportivo muy poca formación ¡M saudúa! ¡Mausos! ¡Mausos!